En los últimos años, las series sobre organizaciones criminales tomaron nuestras pantallas. Temáticas como robos, extorsiones o narcotráfico tuvieron muchísimo éxito. Mientras tanto, España recibía miles de peticiones de asilo de víctimas de otro tipo de organización criminal. Las Maras. Queríamos dar a conocer esta realidad. Miles de personas a las que no se les reconoce como refugiadas y de quienes apenas se habla. Por eso, ya que en España nos interesan tanto las series, no se nos ocurría mejor manera de poner el foco sobre las Maras que poniendo literalmente los focos sobre las Maras. Presentamos Maras. Ver, oír y callar. Una falsa serie que cuenta la historia de varias familias y su lucha diaria para sobrevivir en uno de los países más peligrosos del mundo. El Salvador. Un territorio gobernado por las Maras. Para darla a conocer, hemos realizado una campaña como si de una serie real se tratase. Creando expectación de cara a la fecha del estreno. Hemos lanzado perfiles en redes sociales y contamos con nuestro propio trailer. Hemos inundado la calle con pósters, que han aumentado la curiosidad por la serie. Hemos llevado el problema a las calles, trasladando a los ciudadanos el sufrimiento de las víctimas. Los focos ya estaban puestos en Maras. El día del estreno, nuestros espectadores han podido descubrir que la serie no tiene actores, ni guión, ni efectos especiales. En su lugar han encontrado a los verdaderos protagonistas, cinco víctimas reales de las pandillas que contaron su historia en primera persona. Al final, nuestra audiencia se ha quedado sin su serie, pero ha podido comprobar que, por desgracia, Maras no está basada en hechos reales. Maras es una historia real. Conoce más y ayúdanos a cambiar esta realidad.